hola que hay hoy nuestra receta va a ser una receta con codillo de cerdo va a ser un codillo de cerdo guisado a la asturiana con patatas una receta fácil sencilla con pocos ingredientes y que va a ser la derecha de nuestros invitados también estamos un codillo en este caso como veis le hemos pedido al canicio que ya nos lo aparta para que sea más fácil luego la presentación y su cocción también obviamente vamos a necesitar una cebolla y media un puerro dos zanahorias unos dientes de ajo una hoja de laurel que no os olvidéis que tenemos que lavarla bien unas patatas para guarnición vamos a necesitar aceite de oliva virgen extra no os olvidéis vino blanco que es un vino blanco si podéis siempre de calidad y también necesitaremos sal y pimienta al gusto luego las especias que queréis vosotros añadirle también pueden ser innumerables o sea es un poco les habéis abierto al gusto de cada uno vamos a pasar de forma inmediata preparar nuestro delicioso fácil y rápido codillo de cerdo guisado lo primero que hemos hecho ha sido lavar bien nuestro codillo a chorro del grifo y ahora lo que vamos a hacer es picar nuestras verduras el que quiera puede cortarlas en juliana si se las quiere encontrar la salsa yo como quiero pasar la salsa por la batidora para que recruece y no encontrarnos esas verduras dentro de la salsa las voy a picar en el robot de cocina simplemente como veis ya está todo pelado y luego tenemos que hacer luego que retirar la hoja de laurel que es lo que no vamos a picar pero estos ingredientes lo vamos a picar finamente vamos a utilizar el robot de cocina y no tenemos problemas de de cómo picar las verduras en un orden para luego sofreírlas porque como van a estar luego cociendo durante dependiendo la olla si ese soy express que yo voy a utilizar una olla express va a tener que cocer como 40 minutos más el tiempo que estén cociendo luego las patatas tiempo de sobra para que todas las verduras queden perfectamente y si lo haces en una olla normal tienen que estar dos horas con lo cual el tiempo de las verduras no hay ningún problema de ponerlas juntas entonces vamos a poner todas las verduras y lo picamos bien hemos picado nuestras verduras en 10 segundos se han quedado así o sea imaginaros yo en el sofrito creo que no va a ser necesario luego ni pasado por la batidora si viéramos que era necesario lo pasaremos pero yo creo que así va a quedar perfectamente bien pero al final de la receta lo vemos y suelo sacar el codillo pasar por la batidora y volver a añadir el codillo a cocer nosotros vamos a utilizar una olla express como os he dicho se puede utilizar igualmente una olla normal lo único que tardaríamos más en en cocerlo y siempre que haya un ahorro de tiempo pues mucho mejor entonces ponemos un buen chorrito de aceite de oliva y lo ponemos a calentar con la olla abierta obviamente cuando vamos a empezar la cocción en olla express entonces cuando esté caliente añadiremos nuestras verduras las dejaremos que se sofrían un poquito y añadiremos la hoja de laurel lavada salpimentaremos y posteriormente freiremos nuestro codillo cuando el aceite esté caliente ponemos nuestra de oliva salpimentamos y dejamos que se den un poquito pasados unos minutos como os he comentado ponemos nuestro codillo no le tenemos que marcar como para estofar ya sabéis que la diferencia entre el guisado y el estofado es que el guisado pones la carne para que se guise directamente y el estofado primero le marcas para que se tueste no queremos hacer el el codillo de la cerveza como podéis ver en otras en algunas de estas recetas que os voy a poner aquí con los enlaces sino simplemente queremos que se nos guise con lo cual solo le vamos a dejar un poquito de calor inmediatamente ahora vamos a poner nuestra hojita de laurel le hemos dado la vuelta y como veis no le hemos dejado que se tueste porque no queremos estofarle, queremos guisarle entonces ya le hemos dado la vuelta le vamos a añadir la pimienta hemos hecho ya sal en las verduritas luego le hemos hecho un poquito más de sal aunque normalmente estos codillos la mayoría vienen con un poquito ya de sal añadida pero lo podemos probar al final pero luego cogemos unos granitos estos de pimienta variada lo ponemos por la cazuela y lo que hacemos es vamos a poner el vino y dejamos que va por un poquito pero no pasa nada si echéis directamente ya el agua porque el alcohol en las dos horas de cocción que o los 40 minutos de cocción que va a tener va a desaparecer como comprenderéis pero así desglasamos un poquito la cazuela con el vino huele ya maravillosamente bien voy a añadir un poquito más de sal porque luego también van a cocer las patatas en el caldo y nos tendremos la suerte de que si quede un poquito salado las patatas absorben ese exceso de sal y vamos con la sal que he puesto no creo que vaya a ser excesivo ya añadimos agua lo cubrimos taparemos y como os he dicho dejaremos cocer así durante 40 minutos en olla si no fuera una olla express lo dejaríamos cocer durante mínimo una hora a hora y media ponemos agua terminamos de cubrir con agua cerramos la olla con su tapa y lo dicho 40 minutos cociendo cuando empiece a subir no os olvidéis cuando empiece a pitar 40 minutos una vez terminado de cocer nuestro codillo le apartamos del fuego esperamos a que se descomprima la olla para poderla abrir y mientras lo que hacemos es pelar nuestras patatas y trocearlas si son grandes en este caso como son de ración las quiero poner así una vez peladas las lavamos bien y ya esperamos un poquito más si queremos abrir la olla o descomprimimos la olla que salga al gas y abrimos la tapa para los que no seáis muy luchos en tema de olla la ruedita que viene aquí por aquí tiene tres tres marcas que una es la 2 que sería la cocción más fuerte la 1 y si queremos descomprimir en este punto lo que haríamos sería dejar que saliera todo el gas aunque sería un ruido fuerte he quitado el sonido de salir el gas salía todo el gas de por la espita e iría bajando poco a poco el puntito amarillo que veis debajo y cuando ya estuviera totalmente y ya no pitará para nada nuestra olla ya se podría abrir cuando dejéis de oír el gas saliendo y que no sale absolutamente nada y sobre todo este pitorrito que estaba levantado se haya bajado para abajo y esta pestaña baje fácilmente es el momento de que ya la olla está descomprimida como veis se puede abrir sin ningún tipo de peligro pues puede salir un poco de vapor que os queme pero vamos me refiero no que os vayas a abrasar ni a por el estilo entonces como veis sigue cociendo vamos a añadirle las patatas si queremos ahora es el momento de pasar por la batidora quitar el codillo pasamos por la batidora bien y añadimos las patatas para que siga cociendo es un poco al gusto de cada uno hemos retirado la hoja de la de laurel y los granitos de pimienta que quiera retirarlos después de retirar y el que no lo puede dejar porque lo vamos a pasar por la batidora para que quede más fina la salsa pasada la salsa por la batidora añadimos las patatas para cocer y como son pequeñitas pues nada en 20 minutos 30 minutos como mucho está más que hechas y si vemos que la carne aún le falta un poquito de cocción la añadimos y que siga cociendo con las patatas probamos la salsa no os olvidéis y rectificamos de sal y pimienta si nos gustase ponemos a cocer pero ya sin tapa hemos añadido el codillo también para que termine cocerse con la salsita que quede más rico y vamos a dejar cocer así durante 20-25 minutos más o menos para que se termine cocer las patatas un fuego medio y tenemos nuestro codillo listo para llevar la mesa pasado el tiempo apagamos el fuego y como veis espectacular ahora eso lo queda emplatar y una vez todo fuera de la cazuela hay dos opciones o presentamos el codillo en plato con los huesos etc etc para que la gente se lo sirva pero como en este caso yo quiero que sea para picoteo pues he troceado la carne solo junto con las patatas y he salseado como veis espectacular no lo siguiente ánimo y al fogón que se han esperado y este momento a decir que sea que sea para el cuerpo y esta es la casa y la sangre y está con esto y suadro que se han esperado que sea un fuego medio y arrastre la carne solo y ya que sea para mejor que sea para que sea y este caso me voy a llevar la mano de la mano de la mano de la mano del weights